¡Aquí comienza la magia de la gratitud! Ahora mismo, la sección de moda en la radiodifusión española. Nos han intentado copiar, han intentado plagiarnos, pero no pueden. ¡La magia de la gratitud! ¡Con Juanjo Fraile! ¿Cómo ha quedado lo mío? Bueno, ya lo decía el mítico entrenador del Barça, Van Gaal, en una rueda de prensa. La interpretación siempre negativa, siempre negativa, nunca positiva. ¡Qué sabio, eh! ¡Qué buen carácter! Bueno, aceptar nuestras emociones y tratar de observar el universo positivo que las acompaña no estaría fácil en nuestra frenética sociedad. Todos lo sabemos, lo vivimos en nuestras carnes. Por eso, vamos a hacer un alto en el camino para hablar con nuestro amigo Juanjo Fraile y continuar destacando esos puntos de su libro, La magia de la gratitud. Y en esta ocasión nos centramos en la gestión de emociones negativas y positivas. ¡Hola, Juanjo! ¡Buenos días! Buenos días y una vez más te agradecemos que desde ese estudio chiquitín con cocina americana en el que estás confinado en Palma de Mallorca, pues tengas un ratito para charlar con nosotros. Bueno, ¿cómo estáis todos? ¿Todos bien? Bien, bien, la verdad es que, bueno, pues oye, un poco asustados con el entorno que se leen en las noticias. Yo no sé si es bueno ver las noticias o no ver las noticias, cada vez lo tengo menos claro. Sí. Pero yo estoy convencido que tiene que pasar cosas buenas y bonitas después. O sea, que vamos a por ello. Eso esperemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar de las emociones, de esas emociones que es imposible quitarte de encima porque el ser humano, si no se emociona y si no tiene emociones, pues es que no está muy bien. ¿Taríamos una inteligencia artificial? Bueno, estaríamos bajo tierra. Pero hay emociones negativas y emociones positivas. Queremos que nos hables de ellas, Juanjo, hoy. Bueno, pues mira, yo creo que al final, como tú bien dices, hay que diferenciar, primero de todo, las emociones de las ideas, ¿vale? Una cosa es que nos han entrenado, nos han educado y vivimos permanentemente en las ideas. Y ahí nacen los miedos, ahí nacen el estrés, ahí nace la angustia. Por ejemplo, ves el tema del coronavirus que está pasando ahora mismo, ¿no? Pues incuestionablemente el impacto de todas las ideas que recibimos es agobiante, es asfixiante. Pero, sin embargo, son ideas, como hablábamos la semana pasada. Son ideas. Realmente tienes que darte cuenta, ser consciente de que es una idea. Y esa idea es diferente de una emoción. Es cierto que no nos lo han explicado en el cole y, por tanto, nos cuesta verlo al principio, pero una cosa es lo que sientes. Una cosa es lo que te emociona, positivo o negativo, ahora hablamos de ello. O sea, lo que te provoca, lo que te provoca esa idea. Es que lo estamos conectando permanentemente y hay veces que es un círculo virtuoso porque tú mentalmente puedes tener una idea que te provoque una emoción positiva o mentalmente puedes tener ideas que te provoquen emociones negativas, ¿no? ¿Cuál es el secreto de todo esto? Indudablemente, detenerse a observar. Juan Luis, es muy importante. Me estoy agobiando, me está llegando información negativa, no sé qué. Me siento agobiado, ya tengo la emoción dentro. Pero, ¿cuál es el origen de esa emoción? ¿Cuál es el origen de ese estado? Y es ver si es una idea que es irreal, lo hablábamos la semana pasada, o ver si realmente es una emoción que te nace en la boca del estómago, donde se guardan las emociones, ¿vale? Sí, pero, por ejemplo, Juanjo, tú imagínate, lo hablábamos ahora fuera de antena, que tú estás viendo un telediario. Sí. Y te están dando informaciones sobre el coronavirus este. Claro, ¿cómo positivas eso? ¿Cómo consigues que lo que te provoque no sea una emoción negativa? Es que es imposible, ¿no? Sí. Bueno, puedes conseguirlo, ¿eh? Es de la misma manera que cuando vas al cine. Tú vas al cine y no hay diferencia entre el informativo y una buena película, ¿vale? Tú te pones delante de la pantalla y cuando la película te activa emociones, porque una buena película te las activa, no te dejas llevar por ellas. Es decir, acaba la película y dices, jo, pues qué bien lo he pasado, o cómo he llorado, o qué miedo me ha dado, pero soy consciente que está enfrente. Es decir, no soy parte de esa idea, sino que efectivamente he dejado que entre mí un estímulo externo, en este caso una película o unas noticias, pero yo controlo las emociones que he desarrollado. O sea, tú lo que dices es que se puede transformar esa emoción negativa para que no te haga daño. Claro, es que ahí está justamente la reflexión del desarrollo emocional. Es decir, si tú eres tu compañero durante toda tu vida, Juan Luis, porque esta es la única realidad irrefutable que existe. Es decir, tú vas a vivir contigo durante el tiempo que dure tu vida. Si es así, tú tienes que elegir qué emociones quieres tener a lo largo del día. Y evidentemente cuando veas que hay un estímulo externo que te genera una emoción negativa, una angustia, un miedo, una tensión, evidentemente obsérvalo y di, hey, que tú no eres lo que yo quiero que se meta en mi cuerpo, es como un alimento, tú no ingieres lo que no quieres. Pues justamente aquí funciona exactamente igual. Oye, ¿y hasta qué punto, Juanjo, influyen las compañías con las que vas? Porque siempre hemos dicho que hay gente que da mal rollo. O sea, que hay gente que no sabes por qué, tío, pero da mal rollo. Y al revés, y gente positiva, ¿no? Mucho. Claro, al final abriríamos un melón de conversación mucho más larga que tiene que ver con las constelaciones, ¿no? Que es lo que vulgarmente decimos las tribus. Es decir, en qué entorno te mueves, en qué entorno hay gente que está conectada contigo energéticamente, en qué entorno hay gente que te genera hostilidad o personas tóxicas, etc. Pero fíjate que como el tiempo es reducido, simplificamos mucho. Yo te digo, hey, si te llega un estímulo externo que te provoca una emoción, el estímulo es externo, por tanto no es tuyo, no depende de ti, la realidad es neutra y tú lo estás somatizando de manera negativa. Y esa sí que es una cuestión que tienes que controlar, como tú lo somatizas. ¿Por qué? Porque efectivamente en ese itinerario en el que tú vas a vivir contigo toda la vida, ya que vas a sentir emociones, escoge las emociones que existes. Insisto, igual que escoges si fumas o no fumas, o igual que escoges si bebes o no bebes, si comes unas cosas u otras, o si vas de día que a un suyo o a otro. Escógelo y quédate con las positivas. Y para quedarte con... Dime, dime, venga. Es que eso no es muy importante, porque para quedarte por las positivas hay técnicas y hay trucos que te van a ayudar. Seguimos aquí enganchados a las palabras de Juanjo Fraile. Y una pregunta se nos ha venido a la cabeza, Juan Luis. ¿Cómo eliges las emociones positivas y las negativas? Pues es que lo diga Juanjo porque yo... Casi que sí, ¿verdad? Y que yo... Es fácil, ¿eh? O sea, que sí puedo, pero que no... ¿Qué quiere que te luzcas tú, Juanjo? No, no, que yo ni idea. Al final va a ser un monólogo de Juan Luis, ya verás. Cuenta, cuenta. Yo os digo a los dos, es fácil. Es fácil, lo único es darse cuenta. Es como lo del huevo de color, ¿no? Una vez que te das cuenta, a partir de ahí es ejercicio para coger el hábito. Mira, cualquier emoción que tú sientas, cualquiera, cualquiera, solamente tiene dos orígenes. Uno, el externo, lo que te rodea, lo que percibes por los sentidos, las influencias de terceros que decíamos antes, de tus relaciones, etc. Y otro que es las que tú decides. En el instante en el que tú te des cuenta de esa diferencia sencilla, evidentemente, cuando estés sintiendo una emoción fea, vamos a decirlo así, detente un segundo a darte cuenta de si es externa o es interna. ¿Vale? Si es externa, pues no dejes que otros se metan en tu vida. Es decir, dice, para, para, porque esa realidad es neutra, yo no tengo por qué sentirla así. Es decir, puedo tener a lado un cabrón, pero yo no tengo por qué dejarme arrastrar por las cabronadas del cabrón. Perdón por la expresión, ¿vale? Y al revés, cuando es interna, evidentemente tienes que empezar a trabajar contigo mismo, el seleccionar y decir, oye, que para una vida que vivo, lo que realmente quiero es estar bien, lo que realmente quiero es estar a gusto. O sea, es decir, esta frase que hay socialmente hablando de que solo los tontos son felices, no es cierta. No, no, claro que no. Es mentira. Presume de tu felicidad. Claro que no, porque si no, habría muchísima más gente feliz. Correcto. Puede ser. No, no, yo estoy contigo. Pero fíjate, y hay un ejercicio que le puedes hacer maravillosamente bien toda vez que la realidad es neutra, ¿vale? Lo que está pasando, está pasando y no depende de ti. En estos momentos no depende de nosotros lo que estamos viviendo. Y entonces, el ejercicio que esta semana propongo es un hábito, que además lo puedes hacer muy sencillo, que te va a llevar solamente cinco minutos al día, ¿vale? Que es cuando te despiertes por la mañana, antes de tirarte de la cama, dedícate a ti mismo cinco minutos. Solo cinco minutos. Tumbado en la cama, gustito, preferiblemente boca arriba, ¿vale? Y en ese instante, da las gracias a la vida que quieres tener durante ese día. Como si ya hubiera pasado. Da las gracias a las cosas que te rodean, a las personas que quieres. Da las gracias a ti mismo por tener tu cuerpo y tu salud bien. Da las gracias por estar alegre. Y dices, jo, pero es que todavía no he vivido el día. No importa. Y algo conectado con la emoción de la gratitud. Es como meterte gasolina, ¿no? Correcto. Como meterte gasolina para el día, vamos. Es que es reenfocar. Cada día vuelves a nacer, Juan Luis. En la mañana vuelves a nacer. Yo qué sé dónde estuve cuando estaba durmiendo. Lo que sí que sé es que cuando abro los ojos y cuando me despierto, tengo mi actitud condiciona mi día. Si mi actitud es me levanto de mal humor. Tengo que ir corriendo porque ya llego tarde, porque no sé qué, no sé cuándo. ¿Cómo estás enfocando tu día? Pues con esa predisposición. Y al final lo decíamos la semana pasada. Tu cerebro va a hacer lo que tú le digas. Si es a tu predisposición durante el día, te va a machacar tu cerebro. Y las influencias van a ser negativas y las emociones van a ser negativas. Y último. Si puedes y te apetece y vete enganchándote poquito a poco a estos dos ejercicios, de la misma manera que en la mañana te regalas cinco minutos para agradecer el día, en la noche, en ese instante, justo antes de dormirte, aunque hayas visto la tele, hasta con tu familia, lo que hayas hecho, otra vez dedícate cinco minutos, tres, y repasa los buenos momentos de tu día y agradecelos. Porque dicen los científicos que justamente aquella cuestión que estemos sintiendo en el instante antes de quedarnos dormidos, condiciona todo nuestro sueño. De tal suerte, sí, claro, de tal suerte que si tú, esto lo sabe muy bien la gente que hemos tenido operaciones de cierta gravedad, que efectivamente el anestesista cuando es bueno te lo dice. Dice, mira, te voy a dormir ahora, pero te recomiendo que justo en este instante pienses cosas bonitas. Y ahí te meten la inyección y te quedas dormido. Es curioso. Y las obsesiones permanecen durante el sueño. Mira, te voy a contar una anécdota buenísima de un amigo que estuvo 15 días en coma. 15 días en coma. Y este amigo tiene la obsesión de que no duerme. O sea, él tiene una obsesión de que tiene insomnio y tal, pero no es, vamos a ver, no es que duerma muy bien, pero no es para tanto. Pero él está obsesionado con que no duerme y aunque no duerme. Bueno, estuvo 15 días en coma. Al despertar del coma, lo primero que dijo a su mujer, que estaba en la UCI en ese momento, abrió los ojos, la vio y le dijo, joe, no he pegado ni ojo. Es que es así. Es así. La obsesión, tío, la obsesión. Pero es muy fuerte porque tú piensas, Juan Luis, qué orden le dio esa persona a su cerebro antes de entrar en coma. Con hábitos, con años, duermo mal. Su cerebro, que no se murió, evidentemente, estuvo en coma, pero su cerebro no para, no se muere. ¿Qué está trabajando? No duermo, no duermo, no duermo. Es como un mensaje de alerta. Claro, cuando él vuelve a ser consciente, ¿qué le dice el cerebro? Tío, no has dormido nada. Muy fuerte. Muy fuerte. Claro. Pues lo mismo te pasa para el otro lado. Recordar siempre, la realidad es neutra. La realidad sucede. Tú decides cómo la vives. Tú decides cómo la sientes. Y sobre todo, la realidad que te rodea, ¿vale? No eres tú. Es decir, tú eres tú. Tú estás viendo esas noticias ahora del informativo del COVID. Ves que todo está hecho un desastre. Sin querer dejas que entre en ti el aspecto negativo. Y te influye en todo lo demás. Te influye en todo lo demás. Claro, claro. Y te miras a vento y dices, yo tengo COVID. No, joder, qué bien, ¿no? Que no tengo COVID. Qué contento que no tengo COVID. Y a partir de ahí arranca el resto de emociones. Lo malo es que te creas que eres así. Es decir, que no te lo provoca nada. Que eres así, ¿sabes? O sea, o borde o amargado. Pero créeme que vuelven a ser ideas, curra. Sí, sí, sí. Vuelven a ser. Tú no eres ni borde, ni simpático, ni alegre. Tú eres todas esas cosas. Sí. En cada instante vas a ser lo que decidas ser. Mira, eso lo voy a utilizar yo mucho, Juanjo. Cuando alguien, algún madridista, algún amigo madridista, me diga, sí, pero es que nosotros tenemos 13 Copas de Europa. Y yo voy a decir, eso es una idea. Es una idea. No, Juan Luis. Lo siento, son materiales. No, escúchame. Le tienes que decir que esa es una realidad neutra. Efectivamente, tú tienes 13 Copas de Europa. Pero es una realidad neutra. Me parece acojonante. Pero yo soy feliz que te cagas sin tener ninguna. Efectivamente. Yo soy del atleti. ¿De qué estamos hablando? Efectivamente. Como dice mi hija, ¿en qué momento? Efectivamente. ¿En qué momento? ¿Sabes? Bueno, Juanjo, tío. Muchísimas gracias. Mira, te has dado una idea positiva. Que va a ser escuchar. Yo os quiero mucho. Muchas gracias, igualmente.